Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo. ¿Queréis saber de quién vamos a hablar? Venga, vamos a abrirlo. Ahí va, ¿quién será esta chica? Que dice, les demostraré lo que puedo lograr en la vida. Pues vamos a ver qué nos puede demostrar en la vida. Venga, todo el mundo muy atento. Y escuchamos, ah, que era activista. ¿Qué será eso de activista? Vamos a escucharlo. Había una vez una niña que soñaba con ser médico. Se llamaba Valquisa y era muy buena estudiante. Sin embargo, un día descubrió que su padre le había prometido a su tío casarla con uno de sus primos. Valquisa estaba horrorizada. No podéis obligarme a que me case. Yo quiero ser doctora. Por desgracia, el país en el que vive Valquisa permite a los padres decidir los matrimonios de sus hijas cuando ellas todavía son niñas. Dejadme estudiar solo cinco años más, le rogó Valquisa a sus padres. Ellos accedieron a posponer la boda. Pero cinco años después, el amor de Valquisa por el conocimiento se había hecho aún más fuerte. La noche antes de la boda, Valquisa huyó de su casa y corrió al puesto de policía más cercano para pedir ayuda. Decidió desafiar a su tío en un juicio. La aterraba que esa decisión pusiera a toda su familia en su contra. Pero su madre la apoyó en secreto para que siguiera luchando. El juez estuvo de acuerdo con Valquisa. Y como su tío la amenazó, lo obligaron a salir del país. El día que gané el juicio y volví a ponerme uniforme de la escuela, sentí que mi vida había empezado de nuevo, comentó Valquisa. En la actualidad, ella se está preparando para ser médico. También anima a otras jóvenes que sigan su ejemplo. Y se nieguen a aceptar los matrimonios forzados. Para ello, visita escuelas y habla con jefes tribales al respecto. Estudiad con todas vuestras fuerzas. No es fácil, pero es nuestra única esperanza. Les dice Valquisa a las niñas. ¿Y qué? ¿Vosotras también estudiáis con todas vuestras fuerzas y con todas vuestras ganas? Seguro que sí. De esa manera, conseguiréis. Conseguiréis todo lo que queráis. Hasta mañana.